En este momento los quiero invitar a que me acompañen a alimentar los animales de la granja Vamos a hacerlo como lo hacemos todos los días Siempre los consentimos, tratamos que estén de la mejor manera Los alimentamos con el mayor de los cariños Tratamos de brindarles todos los cuidados para que los animalitos estén bien Siempre buscamos la forma de ahorrar y la forma de que la alimentación sea lo más orgánica posible Tratamos de aprovechar al máximo todos los elementos que tenemos en la granja Y también debemos usar algunos concentrados, maíz o algunos elementos que podemos encontrar en la plaza Por ejemplo la zanahoria es un elemento importante que utilizamos para el alimento de los animales Con la zanahoria le damos a las gallinas, le damos a los conejos, para las ovejas, para las vacas Para la vaca la utilizamos, entonces pues es supremamente importante para nosotros También lo hacemos con los desechos de las hortalizas, también con los desechos de la casa Entonces pues amigos vamos a iniciar con este recorrido de alimentar a nuestros animales Vamos a empezar a ver cómo lo hacemos de forma rápida, fácil y sencilla Iniciemos con las gallinas Las gallinas en este caso les estamos dando los desperdicios de la casa Todo lo que son las sobras de la comida Les damos zanahoria, calabaza y maíz Un poquito de maíz o un poquito de concentrado Entonces los animales están muy bien alimentados En el caso de las ovejas las alimentamos pues con pasto Pero cuando nos está sobrando pasto en las esquinas de la granja En las partes donde hay pasto Pues los amarramos y les damos todos los días un poquito Y así aprovechamos para que el pasto nos rinda A la vaca la alimentamos además de darle el pasto normal Lo hacemos con zanahoria, concentrado, calabaza y sal A los perritos los alimentamos con concentrado y les hacemos sopa Vamos a la carnicería y compramos la carne Lo recorte, llaman, lo llamamos acá Y le compramos y les hacemos la sopa Además le damos concentrado Ahí podemos ver la gallina con sus pollitos Esa gallina tiene 7 pollitos, a ellos los alimentamos con maíz partido y concentrado Se los dejamos a las gallinas un tiempito Mientras la gallina los cuida, los calienta Después los sacamos y los dejamos aparte Pero pues nos gustan esas gallinas pequeñitas Porque esas gallinas que llamamos quicas Unas gallinas de raza pequeña Son muy muy buenas madres Ellas cuidan muy bien a los pollitos y los protegen de cualquier peligro Entonces por eso escogemos ese tipo de gallinas para sacar los pollitos Hay que ponerles más poquitos huevos En este caso les colocamos 7 Los sacamos con esa gallina Pero siempre los va a tener muy bonitos Van a crearse grandes y bonitos La gallina los cuida muchísimo Luego vamos a continuar alimentando los conejos Los conejos los alimentamos con pasto Pasto que recogemos en la granja Les damos un poquito de concentrado Zanahoria y calabaza Entonces los conejitos siempre van a estar muy bonitos Ahí vemos esa coneja con 8 conejitos Pues nos faltan todavía los gatos Y nos falta la cabra Pero pues no lo alcanzamos a filmar Entonces pues eso fue todo por el día de hoy Los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal Los queremos invitar a que empecemos a organizar nuestra granja Para vivir lógicamente Que nos visiten en nuestra página web ViveLógicamente.com Allí estaremos colocando información importante Para el cuidado de nuestra granja Para tener una vida en armonía Con la naturaleza Con el medio ambiente Para poder cuidar Cuidar el medio ambiente Y nuestra naturaleza Entonces esto fue todo por hoy Hasta la próxima oportunidad Chao, chao